La 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 Señoras y señores, atención, vamos a presentar segundo participante de la noche, atención Paraguay Clara Franco, parodia a José Feliciano que se abra el transformador Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Con tu amor Con tu amor Guarda, 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 chicas, atiéndanlo, atiéndanlo, por favor Bueno, ¿cómo le va? José Feliciano No, para, chicas, un ratito Chicas, por favor, atiéndanlo ¿Cómo le va? Bienvenido, señor José Feliciano, ¿cómo anda? ¿Cómo le va, Quique? Muy contento Paso la vida pensando Paso las noches soñando con tu amor Bueno, perdón Me decían atrás ¿Lo vio a Marc Anthony recién o no? Sí, lo vi, lo vi perfectamente Te veo bien, te veo bien, Quique Suerte que te veo Aquí en este momento Muy emocionado Perdón, por favor, ¿nos quieren sacar una foto? Porque están los medios de prensa Y nos van a sacar una foto Ríase José Feliciano, por favor Ahí está la foto No, para este lado Allá está José Ahí, allá José Allá, no, para este lado Póngase, ahí está Ahí está, ahí está Paso las noches soñando con tu amor Señoras y señores Qué personaje, por favor Perdón ¿Qué tiene el micrófono? Ahí está Ahí está Lo sienta el micrófono Lo sienta el micrófono Bueno, ¿qué se siente? Lo tiene al micrófono en la mano Se siente bien Se siente bien Se siente bien, Quique Muy bien, Quique Guardando el agarre cariño al micrófono José, por favor Tenga cuidado que lo Le tengo mucho cariño Así como usted Bueno Señoras y señores Estamos listos Listo por la guay Listo, jurado Está Mark Anthony Presente Les quiero contar Que no se va Se queda expectante Atención porque luego Tiene que saber El voto incógnita Del señor Aníbal Pachano Guarda, eh Guarda que Mark Anthony Puede quedar clasificado Para la siguiente gala Puede ser sentenciado Al duelo esta noche Todo depende Del voto incógnita Del señor Aníbal Pachano Señoras y señores Todos listos Canta en vivo José Feliciano José Feliciano No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo Y pienso en ti Mi fórmula De amor Y pienso en ti Sin ver la solución Por qué te tengo Por qué te tengo que olvidar Por qué te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Por qué te tengo que olvidar Por qué te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Y pienso en ti Y pienso en ti Mi fórmula Mi fórmula De amor Y pienso en ti Sin ver la solución Por qué te tengo que olvidar Por qué te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Pueblo mío Que estás en la colina Oh, qué, baby Oh, qué, baby Oh, qué, rena De amor Fuerte ese aplauso Marajos ¡Sé feliciado! ¡Feliciado!